¡Hey, Fernando! ¡Suena tu cumbia! Tú, no podrás metarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la puerta que se necesita para no marcar Tú me das amor Voy a contar la historia de una amiga Que era feliz con el nombre de su vida Amiga, amiga, sé que me estás lastimando Amiga, amiga, no me sonrió la vida Tengo deschazado el corazón porque me has dejado sin tu amor Amiga, amiga, tengo que decirte que te amo Más que nunca, amiga, no me dejes tan solo Es que no existo sin tu calor Es que no puedo estar sin vos Amiga, amiga, vivir Necesito hablar contigo, sin ti no sé vivir Quiero cruzar la frontera de este dolor Necesito hablar contigo, sin ti no sé vivir Quiero cruzar la frontera de este dolor Vivir sin ti ya no es vivir Vivir sin ti ya no es vivir Te he buscado por todo el mundo Dime dónde has estado Y que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir en la nube Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Mi gran amor te di solo eso Y el alma te ofrecí junto a mis besos Y te amaré Gran amor es en ti tiernamente Tus besos te volví muy dulcemente Y te amaré Un gran amor Tú, mi amor Amas de pasar a la eternidad Y las estrellas son desplandecientes Vivirán, mi amor, eternamente Y te amaré Andi dos Lo que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Si era la noche apenas un día Y al ver nuestra casa No ser casada No sé lo que diría Lo que diría Porque estuvieras tú Porque vivieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdida ¿Y dónde está el grifo de las chicas? Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Se cala igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte ¿Con quién estarás ahora? ¿Con quién estarás besando? ¿Cómo pasarás la noche? De seguro al bando ¿Con quién estarás ahora? Un momento disfrutando Con alguna man que mueva Y estoy aquí esperando Lástima que te haya sido Lástima que estés tan lejos Lástima que ya no tengas La temora de tus besos Lástima que ya no duermas Ni despiertes en mi cama Lástima que te disfrute Y te saco otra de las callas Y pimí Pobre diablo Se dice que se te abicó Por la calle vagando Llorando por un hombre Que no valió un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo ¡Ey! ¿Qué tal lo ha hecho? Volve a ser hermoso Y el brillo contigo No se talles las cosas Que me harán recordarte ¡Más conmiguitos! Ahora voy a marcharme Tú lo decidiste Yo comprendo y me alejo No sin antes decir es de ¡No, dale una barrete! El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Que en mi Dios te deseo lo mejor Pero es de donde estés Nunca voy a olvidarte No te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor ¡Bravo! Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te voy a buscar Buscar Querida mía, ¿cómo estás? He decidido sin pensar Llegar a ti con este trozo de papel A las últimas de preguntar Que me ha pasado si hace tiempo Que no te he vuelto a llamar Justamente eso iba a decir verdad No he dejado un solo día Sin pensar en ti Y que en corto se hace frío En Buenos Aires Pues en noche o no llueve Por allí donde estás tú Y que hace un corazón Cuando estás solo Simplemente quieres estar en ti Presente de algún modo Y decirte que está todo bien Y contarte algunas cosas Diprimir Diprimir Que no haga otra cosa Que pensar en ti Que te adueñas del silencio Que no me dejas vivir Y que todos los espacios Mañana no sé de ti Y que vaya donde vaya Tú siempre estás aquí Ya no hago otra cosa Que pensar en ti Que te quedas en mis sueños Que me haces tan feliz Porque estás en cada beso Estás en cada abrazo Ya no hago otra cosa Que pensar en ti Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida tu es de pasadera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Te dije Pero sí que arrepentida Sola volverás A mí Amarrosos los días Que han pasado para mí Sin ti Ya no aguanto más Tanta soledad Estoy amándote Ya no aguanto más Tanta soledad Estoy amándote Traicionera Tú eres una mujer traicionera Me engañaste Me dejaste como si fuera cualquiera Traicionera Tú eres una mujer traicionera Me engañaste Me dejaste como si fuera cualquiera Vasco mi ex Ay papi Como en los viejos tiempos Despíase la tormenta La dor Manifíse el tronco Y el dolor Tus ojos se reflejan El dolor La caricia cerramente Suspiras a decir Me encuentro en ti No hay nadie Me siento morir Nadie Ocupar a tu ser lugar Nadie Me hace sentirme a latinar Con tus manos Con tu cuerpo Nadie Me sugerí por la libertad No hay nadie Como en los viejos tiempos Como en los viejos tiempos Con tu amor Es verdad que soy solo y te extraño y pensar que a ti me hace daño y pensé que tú también lo sentirás y después será unidad y regresar y hoy estoy sentado aquí llorando mientras tú pasas ignorándome y pensaré cantar así rogándote y después será unidad de Axel Juárez y se los haré juro que ese día yo esperaré y llegará seguro porque todo que dice será dolorosamente un gusto para ti y te darás cuando te lo quisiste ya no te dirás que quieras ver conmigo y que te darás como una sonrisa por cierto tan linda como el mundo cielo que te soñe Dios y te lo juro otra vez y te lo juro tu pelo fue la primera vez que te miraba y todo el espíritu tan inverno nunca lo olvidé que te ganaré me dijeron que yo lo escuchaba en sus pocas horas mi reconexión desde el primer instante que te miras hermosa eres como una querida y el mundo justo yo te doy una goza y te lo juro y te lo juro háblame de ti de tus ojos de tus audiencias que te dedicas si sales con alguien o por el momento te encuentras solita y te lo juro y te lo juro es que se vuelva a primera vista la verdad que sí háblame de ti háblame de tus penos si sales una vez alguien te ha estimado tu corazón por el momento libre ya está ocupado el que mío creo que parte de hoy alguien se lo ha robado y esa eres tú háblame de ti y ojalá me digas si no lo canses con él si no va a mí bueno amigos y para todo el que se meta a más de uno le sacamos la careta yo la respincho de la forma más discreta si el mundo salta va a saltar mi bandeja si el mundo salta va a saltar mi bandeja cuéntame te pido que me vengas por favor si alguna vez alguien te dio amor como te lo juro quiero querer tratemos de querernos más y más para que nadie ya nos pueda separar Maxi Herrera Más comienzo DJ que nunca salvas de vida me llenas de amor y alegría que tengo que hacer para que vuelvas conmigo vamos a dejar el pasado atrás para mí la vida no tiene sentido si te va amor como es posible que tú me quieras olvidar amor y amor dame una sola razón dime con el corazón qué es lo que hice mal si hasta ayer me decías que me amabas qué es lo que pasó si hasta ayer por mi tu vida nada más porque rompes mi corazón así así como si nada amor amor ahora como te olvido ahora como me alanjo este amor es tan dentro mío me duele tanto tanto no tenerte conmigo ya no puedo dormir como cosa que dices tu cariño amor amor olvidarte no puedo o tal vez no quiero o conocer estoy muriendo es tan cruel esta vida y hoy me sangre a mi herida preferible morir o sentir así por tu partida escuta 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 está bien hace mucho tiempo que te quieres ir triste palomita yo te voy a abrir tu bella y triste jaula que es mi casa y todo en un minuto estaba en la cocina me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo pero no quiere nada más le encendí un cigarros y me miró a los ojos abroché su camisa y se puso de piernas y le encanta ir a la cama conmigo pero no quiere nada nada más ella dijo y yo dije no eres mi amor y ella dijo y yo dije no eres mi amor y me pregunto si tengo mucha novia mucha novia hoy tengo a una mañana otra pero no hay boda si tú me pregunto si tengo mucha novia mucha novia hoy tengo a una mañana otra sé que tú sales por ella mejor no le mientas por Dios tienes una doble vida a la vez expandidas por Dios no le mientas decir que soy tu amiga es una vez de tus mentiras no tienes corazón a no me crees es una mala relación de ella y yo esa no te perdonamos a no me crees no sirve para el corazón vente y ven aquí eso no es mejor que tú let's go Ven, ven, ven. Tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y muestro mal. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte nunca más. Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta. Que no tengo más paciencia que inventar. No me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama. Y no malinterprete mi intención. Es que no aguanto la cana. Por eso he venido a decírselo. Yo hoy la quiero en mi cama. Si no estás dispuesta, ya dímelo. Es que no aguanto la cana. Ella es mía. Gracias a ella es que yo soy. Alguero en la vida. Ella es mía. Mi razón de ser y toda mi alegría. Soy el dueño. De su cuerpo. De sus besos. Sus caricias. De sus llantos. De sus penas. De sus sonrisas. Esa es mía. Aunque hoy estemos bien. Hemos pasado. Cosas malas. Pero esa siempre firme a mi lado. Y es por eso. Que hoy quiero expresarles lo que siento. Y nombrarles a quien yo pertenezco. Es Marina. La que me entregó por completo su vida. Y me ha hecho tan feliz con una hermosa familia. Es Marina. Madre diosa del amor. Mi gran amiga. Comprensida. El que la conoce seguro me envidia. Pero es mía. Marina. Marina. Hay vida de mi vida. Te adueñaste de mí. Y cuando tú no estás conmigo, amor. Yo me siento morir. Hay vida de mi vida. Te adueñaste de mí. Y cuando tú no estás conmigo, amor. Yo me siento morir. Van a dar las doce y no para de nevas. Ven conmigo, fuego, ven conmigo. Que la noche estaré de hoy. No la quiero malgastar. Dame una mano, buen amigo. Ella me ha dejado cuando la quería más. Se fue como el viento de la sierra. Y esta es mi primera noche buena en soledad. Llévame la ven, amigo, lleva. Gracias. Vamos, fuego. Esta noche quiero brandy para entrar en calor. Que el invierno está arrepiando y yo me muero sin tu amor. Lo que me cure el tiempo, todo mi gran amor. Vamos a brindar con brandy, por favor. Esta noche quiero brandy para entrar en calor. Que el invierno está arrepiando y yo tengo frío. Esta noche quiero brandy que se apague mi dolor. Que encienda fuego en mí. Un trago más para vivir. Dios en el cielo, y en la tierra. Como en Malvina preparado para la guerra. En la ilusión, por la tercera. Cuarenta millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro. Esta locura, no la traten de entender. No tiene cura, se llega en la piel. Una cumbia, asado el cornel. Hasta la tumba, te voy a querer. Un chiquito descalzo en el potero. Y hoy representando a todo el mundo entero. La fe intenta de ser primero. Soy argentino, me sobran los huevos. Esta locura, no la traten de entender. No tiene cura, se lleva en la piel. Una cumbia, asado y pernés. Acá la tumba, te voy a querer. En cualquier lado, en cualquier cancha. En donde sea la pelota no se mancha. Es el deseo de verte jugar. Dale, Argentina, que tenemos que ganar. Hoy no podemos perder. Hoy no podemos perder. Despacita, ché. Hoy no podemos perder. Hoy no podemos perder. Hoy no. Primero no podemos perder. Hoy no podemos perder. Hatere. Hoy no podemos perder.